Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en el video de Skywars No Premium Y como no, nos encontramos aquí en los series de Minacqua Para echar unas partidas con todos vosotros Y como siempre no me encuentro solo aquí en el lobby Estamos con un montón de platanitos atentos Porque el lobby está absolutamente lleno Como siempre podéis ver cuando voy a jugar a Skywars Porque lo pongo en Twitter Así que seguidme si no me seguís ya Exactamente igual que el nombre del canal Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarme en el día de hoy Y vamos a echar unas partidas en mapillas nuevas Así que vamos a ver que tal se nos da Como siempre nos vemos dentro de la partida Pues nada platanitos, estamos aquí en la primera partida Y nos encontramos en el mapa de Villar O sea, todas las islas son bolas de Villar Capaz que me tocan la del 8 Bueno, veo que no, la bola del 8 es la del Mendy Vale, vale Ahora, si es que es la primera que juego a este mapa Así que no sé ni siquiera donde están los cobros Así que vamos a ver que tal nos sale esta primera partida en el mapa de Villar También como no, quería mandarle un saludo a todos los platanitos que hay conmigo Porque ahora mismo somos 15 personitas 15 platanitos Y el plátano máximo, el platanote Que en ese caso soy yo Así que vamos a ver que tal nos sale esta primera partida Vale, tengo las mejores botas y la mejor pechera de la partida Y con protección Tengo un cubito lava que es fundamental En mi opinión para hacer una buena partida Y tengo bloques Así que venga, perfecto Vamos a comenzar yendo a por este señor que está aquí Mirad que los puentes son muy muy cortos Cosa que me parece bastante bien Porque ahora voy a ir a por este señor Venga amigos, adiós Hasta luego Perfecto Ya hemos matado a la primera personita Voy a mirar si se han dado los cofres Por ejemplo, este super pico que me lo guardo Porque puede estar muy interesante a la hora de entrar por debajo de la isla Porque ya veis que todas las islas son de arcilla También está esto oscuro porque Porque no sé, así lo decidió Así lo decidió el señor Dios de los Skyward Porque no sé Esto está muy oscuro Es un poco raro Pero venga, ahí vamos Un saludo señor Que es un pingüinete Es un pingüinete Hola pingüinete, amigos Vale, con cuidado A ver, ¿qué le podemos hacer a este señor? Vale, a ver, con cuidado Me da miedo O sea, me da respeto el pingüinete Vale, vamos Ahí está No, pingüinete No me des tus cosas Pingüinete Lo siento Que me disparan por detrás No me dejas despedirme del pingüinete Pues ahora te mato No, se han tirado Se han tirado, vale Por detrás no hay nadie Es mi momento, jodafón Correme así Correme así Correme así Lo siento No me pongas esa carita Que me das penita No, con cuidado Que me disparan desde el cuenca Vale, 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 vale Es el momento, es el momento de saltar Ahora sí Ahora sí, Maxi, salta Vale, perfecto Vamos a hacerle sándwich a este señor, eh No, vale, vale, vale No te metas ahí No te metas ahí Hijo de Dios Hijo de Dios No te metas ahí Vale, vale Voy a subir y voy a intentar matarle Pero este que hace ahí con su vida, chaval Vale, a ver Vente para acá, señor Venga, lucha Vale, vale, vale Lo tiro, eh Ay, que no tiene prácticamente No, va, tío A ver, con cuidado Vale, a ver Ahí Ahí te quedas Venga, Ale A chicharrarse todo No, no No, 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 no Hasta luego, amigos Perfectísimo Vale, Dios Que se iba a liar partísima ahí Porque Claro, es que ha venido aquel señor directo por mí Y se iba a liar Pero muchísimo O sea Madre mía Me acabo de salvar de una muy épica, eh Vale, por detrás Aquel señor Creo que ha cambiado de rumbo Eso me parece bastante bien Ahí delante hay más gente Creo que voy a ir por Venga, voy a ir por delante Porque hay más personas Ahí estoy viendo a dos Y yo creo que es más fácil matar a dos Que ir a tomar por saco A matar a uno solo Así que venga, vamos a ver, vamos a ver La partida está siendo muy hardcore Me mola, me mola, me mola Venga, ahí está Perfecto A ver Un poco de puente más, más Sí Esto Vale, me he quedado sin bloques Cuidado, eh Vale, perfecto Ahora voy a coger aquí Bloques de arcilla Vale, esta pokeball sí que está iluminada, eh Esta pokeball no Esto no es una poke Me acabo de confundir con el mapa de Cubecrash No Esta bola de billar sí que está iluminada Cosa que está bastante bien Pero le he hecho en falta a lo mejor Unos bloquecitos de madera, ¿no? Para talar y conseguir cositas Así, ¿no? En plan, no sé En plan consejo, ¿no? Le falta eso Le faltan bloques de madera, vale Aquí ha venido un señor Que lo estoy viendo Está aquí detrás, eh El señor está ahí detrás Que se ha liado ahí a poner cosas raras, tío Vale, señor Venga, para atrás Vale, cállese Vale, no me caen más flechas, eh Así que Ahora o nunca, ¿sabes? Ahora o nunca Vale, ahí está Perfecto, perfecto Vale, deja de... Venga, vamos, vamos, vamos Ahí está Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos 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 Es mío Ahí está No, no, que no se ha muerto Que no se ha muerto todavía Pero este señor no se muere nunca Yo pensaba que ya lo había matado, tío Madre mía Yo le he dejado de pegar Porque pensaba que ya se había muerto Madre mía, qué caos, tío Buf Buf Súper hardcore, eh Vale Ahora no me viene No me viene nadie, por favor Que no me venga nadie Porque estoy escachadísimo de mi vida, vale Perfecto A ver, ¿dónde se encuentran las personas que quedan? A ver, con cuidado La, 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 la No te podía pegar más Es que ha pasado algo raro ahí Porque yo creo Es que si el tío va full hierro Yo le hago con la espada de diamante Y debería haberle hecho mucho más daño Del que le he hecho en verdad O sea Ha sido un poco extraño No, no se Ha sido Yo creo que ha sido una especie de boost del servidor Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cosas raras que ocurren Bueno, cosas raras del Minecraft, ¿sabes? Porque Madre mía, tío Qué tensión O sea, esto es Esto es Esto es malísimo para el corazón O sea, tal cual Vale, necesito Es que me faltan bloques, tío Ahora voy a tener que coger un bloque de aquí Para poner un bloque aquí Para subir Y para matar a este señor, ¿vale? Solo queda él, ¿eh? Solo queda él de aquí Vale, vete pa' aquí, amigo Vete pa' aquí, amigo Venga Ahí está Lo meto, ¿eh? Lo meto en la isla Lo meto en la isla Vale, perfecto Ya está Ahora sí Subo Y Bueno, sé A volar, amigo A volar, he dicho A volar, he dicho A volar, he dicho Y ganamos Esta primera partida En el mapa de Villar Así que bueno Nos vemos ahora En la siguiente partida ¡Wee! Pues nada, platinito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de arcoiris Y mirad, pedazo de globo Que hay en el medio Muchísima precaución A la hora de tirar a la gente Porque mirad Que hay un montón de bloques De cristal ahí blancos Y claro Si tú tiras a una persona Y el tío se queda encima del cristal No lo vas a matar Así que ahora Cada vez que tira alguien Fuera del mapa Tendré que echar un ojo Echar un vistazo Para ver si realmente ha muerto O está encima de un cristal Así que a ver Hay que tener muchísimo cuidado También que bueno Quería mandarle un saludo A todos los platinitos Que hay conmigo En esta segunda partida Y vamos a ver Qué tal nos sale En este mapa tan suculento Mirad que aquí Sí que tengo bloques de madera Para hacer Pues un poquito de puente Está bastante bien Señor de vuelo en el bloque Gracias También tengo un hacha Que es con lo que vamos a pegar Por lo menos ahora Al principio de la partida También hay que hacer poquito puente Cosa que me satisface un montón Así que vamos a ver Si podemos pelear en plan A los chaches Así que venga Salgo ya Estoy en la isla de color verde Y creo que voy a comenzar Yendo a por el amarillo Porque quiero recuperar Todo el potasio que he perdido Mirad Ahí hay cosas Ahí hay cosas ¿Qué cosas hay ahí? Ahí alguien ha muerto O ha dejado cosas de diamante Pero claro Es que si me tiro ahí Estoy más muerto que otra cosa ¿Sabes? Así que venga Señor Venga déjame hacerle el camperiño Déjame hacerle el camperiño Hombre Adiós Eso es lo que pasa Por no jugar a pelear Aquí venimos a pelear O no venimos a pelear Pues ya está No hay más No hay más Aquí venimos a pelear Vale Más sí A ver Ahora Aquí detrás me viene un señor Vale con cuidado No Le he picado el bloque Le he picado el bloque Le he picado el bloque No no Me voy a venir por detrás Me voy a venir por detrás No Vale No estoy muerto Estaba de parranda Ni na ni na ni na Ni na ni na Muérase 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 Bien paranoiao Total O sea Pensaba que había un señor Aquí arriba Vale con cuidado No me viene nadie por detrás No vale perfecto Oh my god Por fin Por fin Me ha salido algo bien No me lo creo Vale aquí delante hay más personas Vale por detrás no viene nadie Hola señor Vale este mato chitado Vale este con cuidado Bueno tengo peto yo Pero me falta algo Oh Tengo unos pantalones Ey tengo una espada Venga señor Venga Métase para adentro Métase para adentro Vale ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga vamos Muérase Muérase Adiós amigo Lo cierto Vale perfecto Por detrás me viene un señor Venga voy a dejar que me venga Y mientras voy a ir avanzando Un poco en el mapa Porque así va a ser más hardcore Va a ser mucho mejor Venga ahí viene eh Que viene que viene que viene Que viene que viene Aquí viene No Uff que susto tío Vale con cuidado Venga señor No es el pingüinete de antes Pingüinete Pingüinete Vale 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 Perfecto A ver por detrás me vienen Por detrás me vienen Venga Necesito pelear ya Pelea pelea Vale vale Ha fallado Ha fallado la lava Ha fallado la lava Ha fallado la lava Venga muérase Muérase Voy a morir Voy a morir Voy a morir Venga hasta luego amigo Vale perfecto Ahora si Venga a por él A por él eh A por él necesito tomar un plátano Plátano palmasi Venga vamos a por él Venga vamos vamos Venga ahí está Perfecto 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 Vamos muy bien Este muere Este muere Perfectísimo Por fin Bien 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 Ha salido todo perfecto eh Uff Menos mal Si señor Vale GG GG a todos GG buenas peleas Madre mía Me lo estoy pasando muy bien jugando Con vosotras Es que hay gente que pelea muy bien A pesar de que estamos en un premium Ya veis que hay gente que entra con la premium Porque como siempre aviso por Twitter Pues aquí podéis disfrutar tanto premium como no premium Que tienes un amigo que no es premium Y tú si eres premium Puedes venir a jugar aquí a Mineacqua Y os echáis unas partiditas sexy Sin ningún tipo de problema Vale aquí viene una señorita Alex Vale con cuidado Masi Está aquí delante Hola Alex amiga Vale Alex Alex no cuidado Vale con cuidado Masi A ver hay que quitar ese bloque Vale va a venir Va a venir señora Señor Alex Va a venir o no va a venir Vale a ver con cuidado Es que ese bloque Ese bloque no me gusta nada Porque me puedo tropezar Yo solo Ah que solo queda él Vale que viene Que viene Hasta luego amigos Y ganamos Esta segunda partida Si señores Así que bueno pelotinitos Hasta que este video de Sky 1 premium Espero que te ha gustado muchísimo Apoyen a los Panamás Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego pelotinitos Adiós Adiós